Lo sé. ¿Lo mandaste a bailar? No, qué troll, mirá cómo se escapa a olazo. Volá, tiene buggy, es él. Oh, y la concha de esa hermana. Te lo ve lo que es, por favor. Tiene literalmente tres estuxes y una granada. No vayas, no vayas, no vayas. Ah, bueno. Volá, yo pensé que estaba recambiando para tirarte una buggy.